Muchos preguntan sobre esto y quiero dejar claro, punto. El día que deje Baisa Bolívar, el club lo dejaré con cero deuda y con un patrimonio positivo. Cuando recibimos Bolívar hace 12 años tenía patrimonio negativo de 8 millones con juicios, deudas e hipotecas. ¿Qué es lo que le digo siempre? Que él y Loaiza, que en este caso su secuaz para tomar el Bolívar, empujaron obviamente e impulsaron los juicios hacia mi padre de gestiones anteriores para ahogarlo económicamente. Y que definitivamente el problema que él inventó artificial de la crisis económica era solamente para hacerse los bienes del club. ¿Dónde y cuándo se hipotecó el club Bolívar? ¿A nombre de quién? Es a nombre de Baisa, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque además se pide la hipoteca y se acepta la hipoteca por una misma persona, cosa que es algo extremadamente irregular. Se hipoteca el estadio del club Bolívar en un millón de dólares, cosa que es aún más irregular y eso está demostrado y tiene nombres, fechas y documentos. Y adicionalmente, aparte de eso, se dice que el déficit era más grande de lo que era. Yo no estoy negando nunca el déficit. Yo siempre dije que era aproximadamente tres y medio millones de dólares, más o menos. Y ese es el déficit que yo sí acepto que existía. En siete años de gestión. Hoy día llevamos 12 años de gestión. El déficit es mucho más grande. Se lo mostré también con papeles. Y el señor Claure me respondió de una manera muy infantil, que me generó gracia y algunos allegados también. Me manda el recorte del recorte de un periódico con un título y no pone la información completa. También está en Twitter informando un tema de que mi padre estaba por entrar a la cárcel. ¿Quién informaba eso? El señor Loaiza. Lo que quiere decir que tanto Claure como Loaiza son los únicos que dicen que el club estaba en bancarrota, son los únicos que dicen que había problemas en el club de manera económica. Nunca se niega el déficit. Eso es absolutamente cierto. Yo no estoy negando el déficit. Eran tres millones y medio de dólares. Hoy día el déficit del Club Bolívar es casi tres millones de dólares por año. Por lo tanto, promedio. Por lo tanto, yo no estoy negando el déficit, pero lo que estoy diciendo es que definitivamente el escenario es falso y lo que está haciendo es tratar de otra vez vender humo y mentir. Yo hace ya algunos días, debido a los dichos que uno se empieza a aburrir de escuchar tanta mentira y uno se empieza a aburrir más de gente que sí cree esa mentira, que tomé la decisión de, con números en la mano, demostrarle al señor Claure que es la peor gestión deportiva del Club Bolívar. Lo voy a demostrar con números también que es la peor gestión económica y voy a mostrar con hechos que es la peor gestión institucional. Claure le ha hecho mucho daño al Club. Por lo tanto, de su dicho y que diga qué quiere decir con números positivos en su Twitter, que diga le voy a devolver todo lo que era su patrimonio y más. Eso es lo que yo espero con números positivos. Porque si le va a regalar una casa y va a creer que con eso ya ha pagado su deuda en el club, está muy equivocado. El club cuando él entró tenía Gran Centro Club Bolívar, Estadio y varios terrenos. Cotaúma, El Alto, si no me equivoco, Irpavi. Tenía otros bienes inmuebles y además tenía un patrimonio deportivo muy grande. Todo eso, todo eso ha sido destrozado. Definitivamente hemos sido engañados. Bueno, voy a decir hemos porque yo no creía en él nunca, pero el Club Bolívar ha sido engañado. Se ha llenado de gente que no conoce el fútbol y que ha destrozado el patrimonio del club y ha destrozado su patrimonio deportivo también.